Voy a recoger algo que dijo la alcaldesa de Providencia, Eveli Matei, que entre paréntesis es una de las alcaldesas que aparece bien aspectada en la última encuesta, tercera, si no me equivoco, después de Lavín, de Catibarriga, y luego viene la alcaldesa de Providencia, Eveli Matei, que dice, a propósito de las acciones tomadas por el Ministerio de Salud y por la autoridad en Chile, que estarían buenas las medidas tomadas, que los resultados de todo esto son adecuados, pero que parece que a muchos les cae mal Mañalich, la figura de él, porque responde como responde, porque le gusta ir a la pelea, porque está ahí en Twitter discutiendo, porque no le gusta trabajar en equipos, como lo ha dicho mucha gente que incluso lo conocía de antes, de la época que él trabajaba en la clínica. Me gustaría hacer una pasada por acá, preguntarle a ustedes cómo ven la figura del ministro Mañalich, más allá de estas características propias de su ser, sino que desde la perspectiva de las decisiones que se han tomado y de la responsabilidad que tiene sobre sus hombres en este minuto. Oye, yo voy a contestar de todas maneras, pero lo que pasa es que me quería meter un minuto en la conversación que estábamos teniendo antes, en dos ámbitos. Acabo de ver aquí la lista porque me la pasaste tú de quién eran los alcaldes que firmaban, veo que son todos de oposición. Eso no quita, digamos, la validez de su carta, y me parece que ellos tocan un punto que yo comparto plenamente con ellos, que es considerar mucho más a los gobiernos locales en la forma en la cual se puede solucionar la actual pandemia y la pospandemia. Un ejemplo que decía José Luis. Juan Luis. Perdón, Juan Luis. El caso de los alimentos. Puede haber personas que de aquí a un mes más no tengan cómo llegar con alimentos a sus casas. O personas que están postradas, o personas que son crónicos, o personas que son muy adultos mayores. Entonces, ahí es a través de los municipios que se puede hacer eso. Segunda cosa, los transportistas escolares que tienen los propios municipios, se pueden ocupar, ya muchos lo están haciendo, se ocupan para otras cosas también que son necesarias, por ejemplo, para ir a dejar los remedios. Otro ejemplo, los dentistas, que están, muchos de ellos con sus consultas cerradas, bueno, también ellos pueden ayudar en otros aspectos de la salud. Entonces, se pueden, llamémoslo así, reconvertir en partes de sus propias pegas, y a nivel local ellos saben exactamente cómo hacerlo. Y un tema como con los datos, que comparto con ellos, es la entrega de datos, no el, no sé, pues en la lógica china, que claro, como una dictadura no tiene contrapeso, en que pueden hacer un seguimiento biométrico de cada una de las personas segundo a segundo, sino que es poder georreferenciar anonimizadamente, sin ver el puntito de la casa. Pero sí saber si es que hay una concentración de casos con COVID en un barrio. Con lo cual, después tú puedes pedir y decir, mire, ¿sabe qué? Necesitamos que haya una cuarentena parcial o una cuarentena quitada o que está disperso, tiene que ser la comuna completa, etc. Ese tipo de información yo creo que es buena que los alcaldes también la puedan tener, guardando, por supuesto, el dato sensible. Lo que dije, a propósito de la figura del ministro de Salud. Y es obvio que el ministro de Salud es polémico, le gusta polemizar. Ha sido su carácter en el periodo pasado y ha sido su carácter también ahora. Pero él ha tomado las medidas con base científica, con la mesa COVID que tiene más la mesa social. Y yo creo que eso es bueno que así suceda. Entonces, claro, hay frases que yo no comparto, formas en que yo habría dicho cuestiones completamente distintas. ¿Cual hay algunos que consideran que la mesa social ha sido más bien cosmética? Yo no creo que haya sido cosmética. Yo creo que es relevante lo que allí pasa. Es hacer parte de las decisiones de la forma o la información con la cual se toman esas decisiones. Y, por supuesto, el ministro podría ser mucho más suave en muchas otras cosas. Pero yo creo que aquí sí que tenemos que evaluarlo más bien en la tasa de muertos por millón, la tasa de crítico, la persona que está con ventilación intensiva, que puedan repartirse los distintos insumos que son necesarios, que estén en todas partes. Yo creo que eso es lo más crítico hoy día para el ministro. Es un médico. Sí, bueno, yo lo conozco hace largos años también al ministro. Es una persona inteligente y hábil. No tengo ninguna duda en su trayectoria profesional y su capacidad intelectual. Ahora, yo creo que tiene ciertos rasgos mesiánicos. En el sentido de que estas causas épicas las toma con tal fuerza que se lleva a veces la pelota para la casa. Entonces, parte de las críticas de distintos grupos, incluso alcaldes de derecha, en fin, tienen que ver un poquito con un estilo muy controlador, de pronto, donde teniendo verdades y razones que son necesarias a veces socializar un poquitito más para poder tener más respaldo, ¿verdad? De pronto se arranca solo con eso. Y es pastito seco, hablando en buen chileno. A mí hasta el día de hoy me tiene bloqueado en Twitter, por ejemplo. Y yo no me caracterizo por usar ni mucho el Twitter, ni ser tampoco demasiado violento, ni agresivo, pero, o sea, discrepo de repente. Entonces, yo creo que esas cosas hacen que pase lo que en un momento me tocó a mí asistir, lo puedo decir, ¿eh? Hace un mes atrás fui a La Moneda a una reunión que nos citaron del presidente Piñera, donde había exministros de salud y expresidentes del Colegio Médico. Y esa reunión partió con una crítica que sí que yo me sorprendí, porque la hizo un exministro, respecto a si el mensaje del vocero, con toda la fuerza que tenía que tener para dirigir una epidemia, estaba situado en un buen vocero. Ese fue el punto que le tocaron al presidente Piñera, donde varios asintieron. Y que la verdad, de algún modo, es lo que tú señalas. Es decir, las verdades requieren también que sean transmitidas por quien sea creíble. No van disociadas las cosas, sino que van muy juntas. Entonces, hay gente que hoy día dice, con su propia lógica, decir, mire, yo a ese señor no le creo nada, aunque tenga razón lo que diga, porque es él el que la dice. Si fuera otro el que le dijera, entonces, ese divorcio, que creo que es un problema que acompaña esta crisis, este es un problema que está ahí, de alguna manera, dando vuelta. El que viene de tiempo atrás con... Claro, entonces, esto requiere soluciones también. Pero usted, como diputado de oposición, como médico, a la luz de los resultados que está teniendo el plan que está llevando a cabo el gobierno, es la figura del ministro de Salud. ¿Cómo lo valoría? Mira, hay dos grandes escuelas, así, en blanco y negro, que han llevado esta crisis adelante. La escuela de los países que han ido a aislamiento extremo, cuarentenas totales full, y los países como China, por dar un ejemplo, o nuestros vecinos argentinos, qué sé yo, y la escuela de otros países del sudeste asiático, como Corea del Sur, muy nombrado, Singapur, y otros más. Nosotros hemos seguido la segunda escuela, desde el punto de vista práctico, pero el nivel de testeo masivo que requiere esa escuela, la de no cuarentena, yo creo que todavía nos deja muy por abajo, sinceramente. Nosotros estamos hablando de 98.000 testeos al día de hoy aproximadamente. La verdad es que se ha dicho siempre, mire, 3.000, 4.000 diarios, tenemos capacidad para llegar a 12.000 diarios, pero no tenemos 12.000 diarios, francamente. O sea, esta es una epidemia en donde si uno abre la puerta a buscar, claramente va a encontrar. Los días, por ejemplo, hace un par de días hubo 6.500 testeos, y salió la cifra más alta ayer, ayer, precisamente salió 500 y tanto. Entonces, yo digo, ¿cómo siguiendo la receta de esos países que nosotros estamos viviendo sin cuarentena total, nosotros pongámosle de verdad color a esto, porque si no, nos vamos a quedar un poquito con la mirada estrecha de saber cuántos casos verdaderamente hay, cuántos muertos, que los muertos han subido. Hace una semana atrás teníamos la mitad de los muertos que tenemos hoy.